Hoy estamos acá justamente para también hablar de futuro. Hablar, como decía el Gobernador, de también una promesa de campaña, que es ocuparnos de resolver algo tan central, tan crucial en la vida de la gente como es el acceso al agua potable, el acceso a la cloaca, la tranquilidad de las obras que hacen falta para salir de estas angustias que han generado las inundaciones. Yo creo que hay una enorme agenda por delante, una agenda que nos convoca, una agenda que tiene que ver con también encarar un tema de fondo que es la generación de empleo. Y en ese camino es que también se inscribe este programa, este Plan Nacional del Agua. Y estoy hablando de más de 200.000 puestos de trabajo. Estoy hablando de este colector plurial Solano Vera, San Luis, que tanto le va a cambiar la vida a Yerbabuena. Y que lo estamos poniendo en marcha hoy y en 24 meses. Escuchen bien, en 24 meses los muchachos me prometieron que lo van a terminar. Y a partir de ese momento, cuando llueva en esta localidad, nadie va a tener que preocuparse porque vamos a haber hecho la tarea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!